Hola, bienvenido a mi canal. Gracias por estar aquí. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, vas a ver resultados muy pronto. Vienen resultados repentinos, inmediatos, una comunicación que estás esperando te llega rápidamente. Vas a tener reuniones, vas a reunirte con gente, vas a celebrar algún éxito. Vienen también nuevos recursos en forma de dinero a tu vida. Vas a afrontar nuevos retos. Nuevos retos se presentan y van a ser retos en los cuales vas a triunfar. Viene firma de contratos, firma de documentos, revisión de esos documentos, documentos que estás esperando y que llegan. Y también vas a tener un reconocimiento por el trabajo que estás haciendo en estos momentos. Una felicitación, un ascenso. Algo viene que te reconoce una labor y un trabajo que tú has hecho. También te van a llegar cosas porque te corresponden algo que te habían quitado, algo que te habían negado, te llega por justicia divina. Muchos también están esperando la resolución judicial que llega próximamente y a tu favor. Y es momento de liberarse de las preocupaciones. Ya no necesitas tantas preocupaciones. Son innecesarias. La preocupación es por falta de confianza en ti mismo, en ti misma. Y son ataduras que te están reteniendo y te están paralizando de hacer cosas nuevas. Tienes que empezar a hacerte cargo de la nueva situación que te llega porque hay planes ambiciosos que se te van a presentar. Y nuevas oportunidades van a llegar a tu vida. Planifica, planifica, planifica. Porque una planificación acertada te va a llevar al éxito financiero, al éxito, al triunfo. Vienen trabajos estables. Y vienen unos cambios positivos a tu vida increíblemente buenos. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. A ver, estáis en un entorno de familia. Hay un malestar, hay un malestar y una decepción. Pero esta decepción viene del entorno de la familia. Viene provocada por la familia, por el entorno familiar. Y a ti tu pareja como que te está decepcionando por algún tema familiar. Bien por tema hijos, que haya un desencuentro, haya altercados con este tipo de cosas. O bien familiares que están muy metidos en la relación. O alguien que está metido en la relación, que no quiere que esa relación prospere, siga para adelante. Pero hay terceras personas, pero más bien tema familiar. Tú tienes amor, tienes muchos sentimientos hacia tu pareja. Tu pareja es como que tiene varias alternativas y tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Tu pareja tiene otra familia o tiene una familia que en estos momentos está creando el problema dentro de vuestra relación. Y él tiene que tomar decisiones o ella, tiene que tomar decisiones y le está costando. No toma las decisiones que tiene que tomar. No las toma, le está costando muchísimo trabajo tomar decisiones. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pero tú estás en estos momentos anímicamente con mucho dolor, con mucho malestar en esta relación. Y sobre todo tus pensamientos no te dejan parar, no te dejan tener paz interior. Esta relación te desequilibra total y absolutamente. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen en estos momentos una relación de pareja. Digamos que vas a empezar a vivir cosas mágicas. Las cosas no van a transcurrir tan deprisa como te gustaría que transcurriesen. Pero sí que va a haber una relación romántico, sentimental en tu vida. Ahora mismo en tu cabeza los pensamientos te están jugando malas pasadas. Malas pasadas, pero viene el triunfo, viene una relación sentimental, pero ahora mismo tú en tu cabeza tienes muchas ideas, muchos miedos, muchas, muchas incertidumbres, porque como has pasado por experiencias sentimentales poco agradables, pues ahí tienes tus dudas, tus dudas. Tienes dudas, pero sí se va a dar una conexión con una persona más joven que tú. Poquito a poco las cosas se van a ir dando, poquito a poco, poquito a poco. Y esta relación aparecerá, esa relación sentimental aparecerá, pero poquito a poco. No va a ser algo que vaya a ser inmediato, pero va a ser una relación que será duradera porque terminará en matrimonio esta relación sentimental. Bueno, y ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tienen los ángeles para ti en el día de hoy a través de este oráculo de los arcángeles. El arcángel Uriel te dice, estabilidad y eficiencia, hacerse cargo de una situación, planes ambiciosos. Rézale una oración al arcángel Uriel para que te ayude en esta situación que estés atravesando y para que tus sueños se hagan realidad. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día!